Leo, en verdad he estado estos tres meses tratando de olvidar ese pico que nos dimos pero memorabilmente, sabes, en las calles de Boston y todavía no lo puedo, sabes, olvidar entonces sí, expresarme con una canción espero que te guste ríe chinito y se ríe y yo lloro porque chino ríe sin mí ríe la noche y así ríe a los ojos morochos más lindos que vi solo con la mañana sube la montaña y mañana quizás bajará se hace de día y el sol lo encandila y el viento descansa y el chino se avanza ríe chinito y se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí ríe la noche y así los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas, sube la montaña y mañana quizás bajará mira la luna y en niña esa cuna que alarga la noche y el claro el camino ríe des pedacito de río hasta donde bajarás des pedacito de río ríe chinito y se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí ríe la noche y así ríe la noche y la china los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas, sube la montaña y mañana y mañana quizás bajará mira la luna y en niña esa cuna que alarga la noche y el claro el camino ríe des pedacito de río hasta donde bajarás hasta donde bajarás vives pedacito de río cuando vas a visitar en el des pedacito de río hasta donde bajarás Florida, Sarasota ríe des pedacito de río el pedacito de río esperamos acá segunda toma toma dos ríe leíto se ríe y yo lloro porque le oyes sin mí ríe la noche y la china los ojos morochos más lindos que vi ríe leíto se ríe y yo lloro porque le oyes sin mí ríe la noche y la china los ojos morochos más lindos que vi ríe